Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Por tu amor mi amor Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Ay loco por tu amor Música 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 Corazón apasionado Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Corazón apasionado Corazón que tienes tú No has cerrado bien tu herida Otra vez enamoró Otra vez enamoró Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Ay que loco corazón Por tu amor mi amor Corazón apasionado Apasionado estoy Ay que loco corazón Ay loco por tu amor Música 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 Gracias por ver el video.